En el más corto plazo no podemos descartar una corrección en busca de la zona de soporte que presenta en la base del canal alcista, ahora las emediaciones de los 19,40€. Pero lo realmente importante, además de los impecables mínimos y máximos crecientes, es que tenemos el precio encajado dentro de un impecable canal alcista, y así no se cae. De hecho, se puede decir que la eléctrica tiene el camino despejado hasta la resistencia que presenta a los máximos de 2017, que son los máximos históricos, en los 20,66€, y por encima se colocaría en subida libre absoluta. Endesa sube un 13% en el año contra la caída del 2,6% del IBEX 35. Además, la fortaleza no es exclusiva de Endesa, ya que es todo el sector en bloque, eléctrica y energéticas, el que mejor desempeño tiene en este momento nuestro mercado.